... ... ... ... ... ... ... Gracias. ¡Apléntalo ahí! ¡Apléntalo ahí! ¡Sigue, sigue! ¡Dale, dale! ¡Pega Chuchi, pega! ¡Sácalas! ¡Parrellos, sácalas! ¡Ya está, ya está! ¡Vira, Tabú, mira! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, sigue, dale, dale! ¡Por acá, por acá! ¡Solo, solo, solo! ¡Solo, solo, solo! ¡Solo, igual! ¡Buena, Cabubi, que pase! ¡Qué pasa! ¡Eso es! ¡Bolazo! ¡Tenquilo! ¡Bueno, bueno! ¡No caes! ¡No caes! ¡Bájala! ¡No caes! ¡No caes! ¡No caes! ¡Porqué sale tan allá! ¡No caes! ¡Vamos, coches! ¡Vamos, coches! Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias. 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 Juegala, Pacheco, juegala. ¡Pacheco! Va solo, va la palabra, va solo, va la palabra. Lucho. ¡Va mi chuncho, va mi chuncho! Ya que agulla, dale. Ábrele la suya ahí mismo que agubi. ¡Venga, las flores! ¡Parre, está Parre, Parre, Parre! ¡Cengue, pues la jueva, chengue! ¡Ala, guayiza! ¡Papi! ¡Ya estoy mal, guay! ¡Manéjala, manejala! ¡Anda, anda, con venta! ¡Ven! ¡Sale, sale, 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 chiqui! ¡Acércate, Pacheco y Walser! ¡Anda, anda, anda, anda! ¡Anda, anda, anda! ¡Juega con Walser! ¡Está vos! ¡Vamos! ¡Viva la vuelta! ¡Viva la vuelta! ¡Viva la vuelta! ¡Viva la vuelta! ¡Anda, anda! Gracias. Gracias. ¡Anda, Lambeta, anda! ¡Sigue! ¡Dale, dale, dale! ¡Profe, la plancha, profe! Vamos a pitar igual, profesor. ¡Profe, la plancha que va ahí, profe! ¡Profe, la plancha que va ahí, profe! ¡Vale, profesor! ¡No, no, no! ¡Ahorita va al frente y no le pita, profe! ¡Barrera! 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 ¡Parrera,termina! ¡Barrera! Ponte ahí, ponte ahí, que tiene 4. ¡Cáquenlo, sin樹ia, ahí! ¡Prupa, guarda, guarda! ¡Puera dos, para dos, pues! ¡Garre, barre, barre! ¿Ahí? Gracias. 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 Atrás, atrás, Sole. ¡Ey! ¡Está la vuelta! ¡No! Cuántas ganas? Ahí. ¡Ey! Cuando viste el tiempo... ¡Ya está! ¡Ey, Junchi! ¡Junchi! ¡Tenla nomás! ¡Tenla! ¡Ya! ¡Tenla nomás! ¡Dale fondo! ¡León! Ahí en la mesa, por Parreño Parreño Toño Salga Aguanta, aguanta, aguanta Deja ver qué pasó Habla pues o no Pichi, qué pasó Venga, venga, perdita Para que juegue Para que por lo menos tope el balón Venga Venga Tópale, tópale Ahí está, mira, ven Aquí, está aquí Un minuto más Como es un gancholizzi hoy Venga, tópale, tópale Gracias. Gracias. Gracias.